Eso no hay nadie que lo niegue y por tanto cuando hay organizaciones serias de por medio como es UNICEF, como es ACNUR, las distintas agencias de Naciones Unidas, déjame decirte que yo allí vi mucha ayuda, tanto de organizaciones de beneficencia islámica pero también de otros países como por ejemplo Taiwán, había muchos contenedores y saqué las fotos con la bandera de Taiwán, como seguramente haya de otros países no pude ver banderas de América Latina, pero seguramente si Uruguay inicia una campaña de este tipo, otros se sumen y también secunden la idea y bueno sería que América Latina que está atravesando un momento de bonanza económica desde Colombia hasta Chile demuestre también que tiene talla, que tiene cintura para realmente ocuparse por lo menos en la parte que concierne a los ciudadanos, a los que más sufren con este tipo de guerras aunque sean otros los que después puedan discutir, presionar en otro tipo de foros la Asamblea General de Naciones Unidas para presionar por ejemplo al gobierno de Siria y que de una buena vez se termine este problema ¿verdad? pero yo creo que lo que tenemos ante nosotros es una situación catastrófica con millones de niños y de jóvenes y de adolescentes que no pueden estudiar, no pueden trabajar y les estamos condenando algo terrible porque empieza a haber noticias que me preocupan Ana María, de que hay padres que desesperados ante la falta de medios económicos empiezan a casar a sus hijas con ciudadanos de Jordania o de Egipto como una manera también de salvarlas o de darles una posible mejor vida y eso es muy trágico porque entonces volvemos a tener una mercantilización de los niños ¿verdad? Entonces, a ver, yo entiendo, no soy incauta, no soy ingenua, Uruguay con su tamaño, con sus problemas también de por sí económicos, no puede hacer frente a esto sola pero sí podemos arrimar el hombro, claro que sí, y yo creo que esa ayuda va a ser muy bien recibida y hay mil y una maneras de ayudar, como dije antes, si me permites, doy el número de cuenta que es una cuenta que cerraremos en algún momento, por suerte no lo hice hasta ahora y que después de esta visita a un campamento que yo había oído hablar de él que habíamos trabajado en las clases con mis alumnos, pero haberlo visitado me ha cambiado mucho no voy a olvidar ese día, el 26 de abril, ¿verdad? Entonces, hablando con esos niños, recuerdo que uno de ellos estaba llorando, peleando con el hermano era tan pequeño que casi no hablaba y el hermano era el que nos decía qué le pasaba, que habían discutido, habían peleado, que se llamaba Ahmed y le dimos unos caramelitos que era lo que teníamos ahí a mano, ¿verdad? Pero hay que hacer algo más que dar un caramelo, ¿verdad? Y eso fue un gesto pero podemos hacer muchos más desde Uruguay y la cuenta está en Habitat, es la 38470 y por tanto cualquier ayuda, 20 pesos va a ser bienvenido. ¿Qué destino tiene esa cuenta? Yo ahí después me comprometo realmente ante la audiencia a entregar eso a responsables de ACNUR ya sea aquí en Uruguay, si bien no hay una oficina llamada ACNUR, sí hay delegados que funcionan desde Uruguay o si no en Buenos Aires donde ya hay una representación importante de ACNUR y de otras agencias de Naciones Unidas. Susana, gracias, nos reencontramos el próximo día. Como no, tenemos mucho más para analizar. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. ¡Gracias!